Los 5 mejores lugares donde comer en Lisboa y sus precios Empezamos por uno de los más baratos que es Pau Pau Queixo Queixo Está justo al lado de la torre de Belém Y allí podrás probar las típicas pitas de vitela Y algún que otro plato de comida rápida portuguesa Por entre 6 y 10 euros por persona Si quieres probar los famosos pasteles de Belém No te queda otra que ir a la fábrica de pastéis de Belém Además de que son los originales, están buenísimos Un solo pastel cuesta 1,30 En tercer lugar tenemos el restaurante Donde hacen la mejor comida de todo Portugal Literalmente gana un premio al mejor plato de todo el país Y el 14 del mundo Se trata de Uma Marisquería Y es que allí se han especializado en una única comida Que es arroz con marisco Cuesta 15 euros por persona Un sitio que es ideal para ir de tapas es Tendiña Está en la Plaza de Rosso y los pasteles de bacalao Allí solo cuestan 1,80 Y por último llegamos al que para nosotros es el mejor restaurante de toda la ciudad Oveco Hacen la comida más auténtica de Lisboa Como por ejemplo el bacalabras o las pataniscas Pero eso sí, sube un pelín de precios Sale entre 20 y 25 euros por persona Ahora Como por ejemplo al comentario